Dale play a la Relatoría Coral y escuchá lo que cuentan las y los pibes de la provincia de Buenos Aires que participan en el programa de medios escolares. Hola, soy Maxi y nada, regresamos a la secundaria 9. Soy una de las voces de Gorra Parlante, que es uno de los podcasts que hicimos por los 40 años de democracia. Y nada, la verdad que fue divertido, fue entretenido, la verdad que tardamos bastante porque no tenemos experiencia. Pero a la larga o la corta terminamos lográndolo entregar en el plazo que teníamos para entregarlo y la verdad que fue entretenido. Ale, ¿cómo te sentiste con tu rol de conductor? Nada, me sentí bien y a mí más que nada me gusta hacer, bueno, hablar y todas esas cosas, me gustó y es fácil de decir. Gracias. Aprendí, nada, historias bastante interesantes sobre los desaparecidos. Y la verdad que no sabíamos, más que nada que también que sucedieron en New Orleans, que es muy cerca de nuestro lugar donde vivimos. Entonces es bastante interesante. Hola, mi nombre es Julieta y me pareció muy lindo y así eres hostia. ¿Y qué le dirías a un chico de la provincia de Buenos Aires, una chica, sobre esto, que sea la experiencia que tiene? Nada, que lo hagan y que disfruten y que está divertido. Una más, ¿qué temas se pueden tratar o abordar desde esta línea de acción? Sí, de todo, de deportes, comida, lo que está pasando en el mundo, de cantante, política, algo de eso. Bueno, muchas gracias. De nada. No, 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 no. Medios escolares para contar lo que pasa en mi comunidad. Medios escolares para interrogar nuestra realidad. Medios escolares para participar y transformar. Medios escolares para participar en mi comunidad.